¿Cómo te sorprende la vida? Yo tengo cuarenta y pico de años y no cocino nada. Ella tiene siete años y es una genia y sobre todo la está rompiendo en las redes sociales porque decora tortas. Bueno, a ver, mirá, la vamos a mirar un poquito y después charlamos bien y les cuento. Me gustaba de decorar tortas. Hoy tengo seis años y el hijo seguir jugando entre receta y decoraciones. En estos años aprendí un montón de cosas y conocí a muchos profesores. Hacer tortas me llevó a conocer a mucha gente y además hice feliz a muchos niños haciendo su primera torta de tontlaña. Gracias a todos por la tontlaña. A mí me está las mismas tontostachos. Y recuerden, si no sales, el vuelo a hacer otra vez. Es una dulce, no es divina. Ella es Juli Garay, la vamos a conocer, la vamos a dar la bienvenida. Está con Micaela y con Alejandro, sus papás. Buen día, Juli. Buen día a los tres. Bienvenidos. Buen día. Te emociono con el video, Juli. Me muero de amor. Me muero con Juli. Es un video que lo hice hace mucho tiempo y expresaba lo que ella siente por la pastelería. A ver, hola, Juli. Sí, se emociono. Buen día, buen día, che. Hola. Hola, mi amor. Buen día. Ahí está. Bueno, es que claro. Es que es muy fuerte. Mirá, ahí la vemos un poquito más. Tamizado. Yo usé harina común con polvo de hornear, pero puedes usar la harina leudante. Ponemos mitad de lo seco, batimos, agregamos la harina. Ah, y otro de los videos. Hola, Juli. Buen día. Lo llevamos al molé. Hola, mi amor. ¿Te emocionó? ¿Sí? Ay, sí. Es que es muy fuerte, muy fuerte verte así en la tele. Además, bueno, estás en todas las redes sociales. Bueno, la verdad que a mí me encanta lo que haces. Me encanta. Me gusta como la forma en la que lo contás, a las recetas, las cosas lindas que haces. ¿Cómo la gente tiene una repercusión en tus videos? Te quieren mucho, se alegran mucho por lo que haces. Así que la verdad que estoy feliz de que estés conmigo esta mañana. Bueno, Micaela, Alejandro, gracias por este ratito también. Un abrazo a ustedes. A ver, cuéntenme cómo es Juli. ¿Y cómo es esto de tener una niña tan famosa en las redes sociales? No. Empezó en realidad como un juego. Sí. Nada. No nos esperábamos nosotros en realidad. Empezó como un juego, pandemia, porque la abuela cocinaba. Sí. De repente se cerró todo. No podíamos ver a las abuelas, a los abuelos que encima eran de riesgo. Y nada, Juli extrañaba esa comida de la abuela. ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Empezaste a cocinar? Sí. ¿Y cómo fue? A los dos años recibí un regalo. ¿Qué fue? A los dos años. A ver, ¿qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? Una cocina. Una cocina a los dos años. Y ya ahí te empezó a gustar a cocinar. Y ahora ya de grande te animás a hacer, ahí veía, alfajores de maicena. Unas tortas que las decorás hermosas. ¿Y quién te enseñó, Juli, todo eso? ¿Quién te enseñó a decorar? ¿Eh? ¿Quién te enseñó a decorar? ¿No? Ah, hiciste como? Empezó así. Muy bien. Bueno, y Alejandro, ¿quién es pastelero en la casa? ¿O nadie? ¿A quién salió, Juli? ¿A quién salió pastelero? No se escucha. No, no sé. No sé, no sabemos. ¿Solita? En realidad, sí. No, le gustaba jugar con las masas a ella. Con las masas. Y de ahí salió ya la parte más seria de la pastelería. Porque son todas recetas de verdad. O sea, ¿ellas que buscan en internet? ¿O hizo también? ¿Qué tipo de cursos hizo? No, empezó, creo que... ¿Tres años y medio tenía, no? Tres años y medio fue. Cuando la abuela se quedó sin recetas. Porque hacían pudit, muffin. Y hasta ahí quedó la abuela. Le regalamos un curso de cocina con una pastelera. Que se dedicaba a todo lo que es rubro infantil. Bien. Ah, está bueno eso. Y me decía, es muy chiquita, es muy chiquitita. Y bueno, nada. Hizo, creo que... ¿Tres cursos fueron? Fueron tres cursos. Lo que hizo ella con esta pastelera. Que era todo en simultáneo. No, me encantó. Y quién... Bueno, cuéntame ahora lo que... Entonces, nada. Era como que nosotros contábamos, sí, es ella. Pero no podíamos mostrar. Porque la gente no estaba acá en casa viendo lo que ella hacía. Claro, claro. Fue como, mirá. El último curso de ella fue en el tercero. En el tercer curso era decorar una torta. Y ahí fue... Nada, desde ahí no paró. Y ahí no paró. Que quería hacer tortas, que quería decorar, que quería... Bueno, y cuéntenme la puesta en escena de los videos. ¿Los arman ahí ustedes en su casa? ¿Los firman ustedes? No, nada. Es como hasta ahora. Está el celular paradito ahí y empieza. Se graba solo. Ah, todo solita. ¿Y qué repercusión tiene la gente? ¿Qué les dice? No, al principio era la mamá cocina. ¿Y qué cocina mamá? ¿Qué cocina? No se escucha, Juli. No se escucha. ¿Qué cocina mamá? ¿Mamá cocina? Juli, ¿mamá cocina? No. No, nada. Nada cocina. No saliste a tus papás, me parece, Juli. Sos vos la buena cocinera en casa. Che, Juli, ¿y hacés cosas ricas en la tarde también vos? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? A ver, contame. Tortas. ¿Qué? Tortas. Tortas. ¿Qué le pones adentro? ¿Dulce de leche? No. No. ¿Qué le pones adentro? ¿Qué te gusta? Un poco de todo. Un poco de todo. Ay, yo quiero probar una torta tuya. Mira, acá tenemos un cocinero en el canal que después nosotros tiene el programa. Te quiere invitar a cocinar acá con él, que vengas a hacer una torta en el programa. ¿Sabés qué lindo? Si pudieras venir algún día acá y te tenemos en persona acá y además probamos una de tus tortas decoradas. ¿A qué grado vas, Juli? ¿A qué grado vas? Está muda, es muy temprano, tenemos que ir al cole. Hoy estás muy tímida. Bueno, no importa, no importa. Estás muy tímida, hoy está perfecto. Total, nosotros nos divertimos con tus videos, nos encanta verte en las redes sociales. Te alentamos a seguir porque nos gusta mucho, es muy lindo lo que haces. Así que Juli, bueno, vamos a, Mika, vamos a recordar a la gente cuál es la página para que la gente la siga en TikTok y en Instagram. No, TikTok mucho no usa. Es un público muy particular, pero sí, en las redes sí, Juli Cocina, que es Juli Condocí, pero bueno, siempre explicamos eso, de que Juli es, su mundo es la cocina, ella en la cocina es otra persona. Y bueno, claro, porque es así. Porque ahí se siente cómoda y le gusta lo que hace y entonces se desenvuelve de otra manera y está perfecto, es así. Bueno, Juli, me encantó, me encantó y le invito a la gente a que te siga en las redes y que vean esas súper recetas que haces. Yo ya te estoy siguiendo ahí porque me divierto mucho viéndote. Y Alejandro y Mikaela, muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor. Un abrazo a los tres. Chao, hasta luego. Chao, chao. Vamos a cortar triángulos o la forma que vos quieras. Y una vez que cortamos, los llevamos a la placa. Por último, pincelamos con leche o con un poquito de...